¡Hola a todos! Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un vídeo de gramática 126. Utilizamos forma T del verbo y después seguido a Pero antes de hacer este vídeo, hay que estar muy claro que tú sepas solamente Esto está en mi vídeo de gramática número 19. Si no sabes qué es exactamente esto, debería ver esto antes. El verbo es dar, regalar y es recibir. La estructura de la frase es sujeto. Alguien o a alguien. Esto sería complemento indirecto. ¿A quién? Algo o. Este es complemento directo. ¿Qué cosa? Agemas, regalar. Esto significa alguien, sujeto, regala algo a alguien. En caso de moraimas, también es la misma estructura. Sujeto, por ejemplo, yo he recibido un regalo de mi madre. Sería, Watashi wa sujeto. ¿De quién he recibido? De mi madre. Okasa ni, regalo, presento moraimashita. Así que misma estructura de sujeto y complemento indirecto con ni y complemento directo con o. Hasta aquí es el repaso de mi vídeo de gramática número 19. Ahí, si vas a ir a ese vídeo, puedes hacer muchos ejercicios. En este caso, damos o regalamos o recibimos siempre un objeto, una cosa. Pero al utilizar formate del verbo, de cualquier verbo y agemas moraimas, eso significa que cuando damos o regalamos una acción, un hecho, la traducción al español va a ser un poquito difícil porque en español no se dice esto. Por ejemplo, al decir formate mas agemas, ese es, te hago un favor de hacerte esto. En caso de moraimas, después de formate, eso significa, por ejemplo, sujeto fuese yo, yo he recibido algún favor. Este favor es ese hecho de este verbo. He recibido algún favor de alguien, de haberme hecho este verbo de formate. La estructura gramatical de cómo utilizar las partículas es exactamente el mismo, solamente agemas y moraimas. O también forma te, agemas y moraimas, es lo mismo. Eso significa que, por ejemplo, este lo que muestro es yo, watashi. Aquí, haha, la madre, chichi, el padre. Y se puede regalar y recibir, no necesitando yo, sino entre madre y padre, se puede regalar y recibir. Esto significa, por ejemplo, el padre regaló algunas flores a mi madre. Chichi wa, haja ni, hana o agemashita. Chichi sería sujeto. Haha ni, es complemento indirecto. Y hana, las flores, eso sería complemento directo. Podemos decir contrario. Ahora, la madre recibió flores de padre. Entonces, haja wa, esto va a ser sujeto. Haha wa, chichi ni, esto es complemento indirecto. ¿De quién? Chichi ni, hana o moraimashita. Pero ahora vamos a utilizar forma de, justo antes de agemas y moraimas. Además, el verbo que voy a utilizar, caimas, comprar. Este es grupo uno. Forma te sería con tu, pequeño tu, katte. En este caso, lo que regala es un favor. Lo que pasa es que en español no se traduce así, pero significaría así. Mi padre hizo favor de comprarle a mi madre las flores. Un poquito raro, ¿verdad? En español solamente diría, mi padre le compró a mi madre las flores. Chichi wa, haja ni, hana o, katte agemashita. Chichi wa, haja ni, hana o, katte agemashita. Ahora vamos a hacer desde el punto de vista de la madre. La traducción va a ser muy raro en español, ¿eh? Pero que es así, en el sentido es, mi madre recibió un favor de mi padre de que le haya comprado las flores. Qué raro, ¿verdad? Pero es así. Chichi wa, haja wa, chichi ni, hana o, katte moraimashita. Chichi wa, haja wa, chichi ni, hana o, katte moraimashita. También este verbo agemas y moraimashita puede ser desde yo, este es watashi. Desde yo, yo puedo regalarle a mi padre, yo puedo regalarle algo a mi madre, yo te puedo regalar a ti. Así que sujeto podría ser yo, watashi. Voy a regalarle un reloj a mi padre. Watashi wa, chichi ni, tokei o agemashita. Ahora, esta misma frase vamos a utilizar con forma de de kaimasu, katte agemas. Eso es hacer el favor de esta acción, de comprar, ¿verdad? Si yo dijera, watashi wa, chichi ni, tokei o katte agemas. Esto suena realmente muy mal, porque esto significa que yo voy a hacer un favor a mi padre, de comprarle reloj, como un favor. Si, se lo voy a comprar, pero un favor. Hay que cuidarse muchísimo de cómo se utiliza forma de y agemas en caso de que cuando yo hago algún favor. Esto suena muy wekara mesen. ¿Qué significa este wekara mesen? Bien, wekara desde arriba. Me, ojos, ¿verdad? Mesen, la línea de ojos. ¿Qué significa? Que wekara mesen es como si yo estuviera viendo a alguien desde muy arriba, que yo soy muy superior que nadie, mirando a alguien. Tú eres inferior y te voy a hacer este favor. Así suena a veces wekara mesen. Este es wekara mesen. Así que cuando sujeto soy yo, watashi, forma de y agemas es muy peligroso de utilizarlo. Mejor no utilizarlo para las personas más respet... Que yo tengo que hablar con respeto. ¿Con queigo? Jamás. O en el negocio, jamás. Sin embargo, cuando se puede utilizar es entre amigos. Ah, te haré favor de comprarte esto. No pasa nada. Entre amigos o familiares. Pero nada más. Las partículas que utilizamos en la parte del sujeto es wa o también podría ser ga. Solamente wa o ga. Y la partícula que utilizamos para quién, a quién o de quién recibimos ese favor, siempre ni. Esto es de complemento indirecto. Vamos a ir viendo muchos ejemplos. Le he prestado un libro a mi amigo. En este caso, verbo prestar es kasimas. Y utilizamos en forma T. Kasite agemas o kasite agemashita. Le he prestado. Pero esto es como si yo he hecho favor de prestarle un libro. De prestarle un favor. Pero esto no pasa nada, aunque con agemas, kasite agemas. Porque esto es entre amigos. Así que se puede utilizar. Tomodachi ni hon wo kasite agemashita. Tomodachi ni hon wo kasite agemashita. Pero imaginaos, no a tu amigo, sino que a tu profesor. Yo le he prestado un libro a profesor. En este caso, te agemas no está bien. Porque es profesor, hay que hablar con respeto. Entonces, ¿cómo diríamos yo preste un libro a profesor? En este caso, simplemente no añadimos agemas. Y el verbo que decíamos con forma T, se convierte en forma mas. Sensei ni hon wo kasimashita. Sensei ni hon wo kasimashita. Madre le compró un juguete al niño. Okaasan wa kodomo ni omocha wo katte agemashita. Okaasan wa kodomo ni omocha wo katte agemashita. Mira este dibujo. Ella es señorita Hayashi. Hayashi san. Y esta es una niña. Honnanoko. Hayashi san le abrió la puerta para la niña. Hayashi san wa honnanoko ni doa wo akete agemashita. Hayashi san wa honnanoko ni doa wo akete agemashita. Mira este dibujo. Esto es también Hayashi san. Esto es su amiga Ueda san. Bien, Ueda san está enferma. Así que no podía hacer comida. Hayashi san le hizo un favor de hacerle comida a Ueda san. Hayashi san wa Ueda san ni rioli wo tsukute agemashita. Hayashi san wa Ueda san ni rioli wo tsukute agemashita. Ahora, ahora otro ejemplo. Esto es otra vez Hayashi san. Como ella, la que está coloreada, ella va a ser sujeto. Hayashi san está aquí. La que está cocinando es Ueda san. De antes, la que estaba enferma antes. Bien, Ueda san está cocinando, pero le falta el sal. Ah, que quiero que me pase sal. ¿Puedes coger sal? Se lo ha dicho. Entonces, Hayashi san le pasó, le dio sal a Ueda san. Es como Hayashi san hizo el favor de darle sal a Ueda san. La sal decimos shio. Shio. Y a veces también podemos decir con respeto o shio. Este es sal. El verbo torimas es coger y dar. Coger, torimas. Por ejemplo, la sal está muy lejos. Entonces, quiero decir, pásame el sal. Podemos decir, shio, tote. Shio, tote, shio, tote, kudasai. Hayashi san va Ueda san ni shio, tote, agemashita. Hayashi san va Ueda san ni shio, tote, agemashita. Ahora, mira este dibujo. Esto misma situación, pero ahora Ueda san la que está coloreada. Así que vamos a ser sujeto Ueda san. ¿Qué pasa? Que Ueda san necesitaba sal, ¿verdad? Y le pide a Hayashi san que, ah, ¿puedes pasarme la sal? Así que sujeto es ella. Así que en español sería así. La traducción es muy, muy, muy rara. Pero, como así, Ueda san recibió el favor o pidió el favor de que le pase la sal. Ueda san va Hayashi san ni shio, tote, moraimashita. Ueda san va Hayashi san ni shio, tote, moraimashita. Aquí, la personaje que está coloreada es este niño, Otokonoko. Otokonoko quiere comprar porque no llega a este botón. Así que le pide a Hayashi san que le pulse el botón para él. El niño pidió el favor a Hayashi san de pulsar este botón. La palabra botón es botán. Y, oshimasu, este es el verbo, o bien, empujar o pulsar. Otokonoko wa Hayashi san ni botán o shite moraimashita. Otokonoko wa Hayashi san ni botán o shite moraimashita. Ahora, la abuela era sujeto. Este equipaje pesa mucho y casi no podía. Así que la abuela pidió a señorita Hayashi que llevara esta maleta. Nimotsu, esto es la maleta. O cualquier cosa que pesa mucho, nimotsu. También se puede decir maleta o alguna bolsa grande. Todo eso, nimotsu. Verbo hakobimasu es llevar, transportar. Oba san wa Hayashi san ni nimotsu wo hakonde moraimashita. Oba san wa Hayashi san ni nimotsu wo hakonde moraimashita. Mira este dibujo. Aquí están las dos coloreadas. Vamos a ver en dos casos. Primero vamos a ver sujeto como Hayashi san. Ella es la que está enseñando a Ueda san como se sukiya. Hayashi san wa Ueda san ni sukiyo osiete agemashita. Hayashi san wa Ueda san ni sukiyo osiete agemashita. Ahora vamos a hacer la misma, pero sujeto es Ueda san. Significa que Ueda san recibió un favor de Hayashi san de que le enseñe como se sukiya. Ueda san wa Hayashi san ni sukiyo osiete moraimashita. Ya tienes muy claro de cómo se utiliza forma de del verbo y agemas y moraimas y así dar un favor o recibir un favor. Ahora vamos a hacer examen de cuatro preguntas, cuatro traducciones al japonés. Ichiwame, el profesor me ha enseñado la gramática. Bueno, esta es la forma muy normal. Esto está muy bien en español, ¿verdad? Pero ahora voy a decir como más literalmente como quiero que haga la frase. La traducción como literaria es, yo he recibido el favor de mi profesor que me enseñe la gramática. Para ayudarte, la gramática decimos BUN PO. ¿Cómo está hecho? BUN es las frases. BUN, frases. PO es también HO de HO RITSU. Reglas o leyes. Leyes de las frases. BUN PO es la gramática. NIMAME, le presté mi paraguas a la amiga ayer. Bueno, la traducción literaria del japonés sería así. Ayer yo le hice un favor a mi amiga de prestarle mi paraguas. SAMAME, yo le pedí un favor a mi hermano mayor de llevarme hasta la estación en coche. YOMAME, SAIGO DESU. El profesor les enseñó a los alumnos las fotos de Japón. Pero en realidad, la traducción literaria es así. El profesor hizo el favor de enseñar a sus alumnos las fotos de Japón. La palabra alumnos, decimos SEITO. Espero que os haya servido este video. Si os haya gustado, por favor no te olvides de darme like. Y si aún no estás suscrito en mi canal, por favor suscríbete también. Si puedes compartir mis videos con tus amigos, siempre sería de gran ayuda, por favor. ¿Iかがでしたか? 今日は、てけいを使ってその後にてあげます、てもらいます、という表現を勉強しました。 これは日本人がよく使う表現ですが、それを英語とかスペイン語に訳そうとするとなかなかうまくいきませんよね。 でも、このニュアンスが分かってもらえたら嬉しいです。 このビデオが役に立ったなと思ってくださったら、ぜひ、いいねボタンとチャンネル登録、忘れないでお願いいたします。 そして、私のビデオをお友達に紹介してくださったら、とても助かります。 ぜひ、お願いいたします。 では、また次のビデオでお会いできるのを、とても楽しみにしています。 お体に気をつけてください。 じゃあねー。 ご視聴ありがとうございました。